Y toda la casa de Israel se alegre y a la presencia de Jehová Danzón Alzaré mis manos ante Dios y en su presencia danzaré con Israel Manto de júbilo descenderá de él y todos gritaremos gloria a Dios Digno, digno, Él es digno de alabar, aleluya, mi Dios es digno de alabar Se le da con gozo delante del Señor porque Él es digno de alabar Canta con tu espíritu y aplaude con tus manos, mi Dios es digno de alabar Digno, digno, Él es digno de alabar, aleluya, mi Dios es digno de alabar Canta con gozo delante del Señor porque Él es digno de alabar Canta con tu espíritu y aplaude con tus manos, mi Dios es digno de alabar No hay nada más hermoso que alabarte, ni nada más precioso que tu amor Dios de Israel, nadie nos puede dar esa paz que tú da Y un corazón alegre para amar cada vez más No hay nada más hermoso que alabarte, ni nada más precioso que tu amor Dios de Israel, nadie nos puede dar esa paz que tú da Y un corazón alegre para amar cada vez más Oh, 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 sana, oh, sana al hijo de David Oh, 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 sana, oh, sana al hijo de David Bendito es el que viene en el nombre del Señor Con toda la fuerza yo vivo en altavoz en las alturas Oh, sana, en las alturas Oh, sana, oh, oh, sana, oh, sana al hijo de David Oh, 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 sana al avaló Oh, sana al hijo de David Bendito es el que viene en el nombre del Señor Con toda la fuerza yo vivo en altavoz en las alturas Oh, sana, en las alturas Oh, sana, ¿quién, quién, quién? Como Jehová Que con su poder el mar avió ¿Quién, quién, quién? Como Jehová Que con su poder el mar avió Oirán la nación de lo que hizo Temblarán cuando vean su prodigio Su pueblo alabará Con pandero lanzarán y dirán ¿Quién, quién, quién? Como Jehová Su pueblo alabará ¡Alábalo! Y dirán ¿Quién, quién, quién? Como Jehová Aunque otros canten para otros dioses Hechos de metal, de madera o de ronc Yo alabaré El nombre de Jehová El nombre de Jehová Alabaré Aunque otros canten para otros dioses Hechos de metal, de madera o de ronc Yo alabaré El nombre de Jehová El nombre de Jehová Alabaré Porque somos sus sacerdotes Llamados a ministrar en su presencia Y ahora alabaré El santo nombre bendito de Jehová Porque somos sus sacerdotes Llamados a ministrar en su presencia Y ahora alabaré El santo nombre bendito de Jehová ¿Cómo he de expresar La gratitud que hay en mi ser Para Dios, mi dedentor Que me perdonó Yo no era nada Cuando Él me tomó Más ahora Yo soy Un príncipe de su pueblo Un príncipe de su pueblo Un príncipe de su pueblo No hay Dios No hay Dios No hay Dios Como mi Dios Maravilloso 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 es nuestro rey Dios me rodeó De su amor Su gracia El pulso en mi ser Como podía callar Y no celebrar Dios me rodeó De su gracia De su gracia El pulso en mi ser ¿Cómo puedo expresar La gratitud Que hay en mi ser Para Dios Para Dios Mi bendito Que me perdonó Yo no era nada Cuando Él me tomó Más ahora Yo soy Un príncipe de su pueblo Un príncipe de su pueblo Un príncipe de su pueblo No hay Dios No hay Dios No hay Dios Como mi Dios Maravilloso 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 Es nuestro rey No hay Dios No hay Dios No hay Dios Como mi Dios Maravilloso 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 Es nuestro rey Los muros caen Los muros caen Y con ellos Las cadenas Los muros caen Los muros caen Se derriban Las fortalezas El Señor entregó En mis manos Su erico Grita Sona la trompeta El Señor entregó En mis manos Su erico Grita Hey Sona la trompeta Los muros caen Los muros caen Los muros caen Y con ellos Las cadenas Los muros caen Los muros caen Se derriban Las fortalezas El Señor entregó En mis manos Su erico Grita Grita Suena la trompeta El Señor entregó En mis manos Su erico Grita Hey Suena la trompeta Ven y todos Ven y todos Y celebra Ven y todos Y celebra Las maravillas De su prodigio Pueblos todos Aclama Ven y todos Y celebra Y ven y todos Y celebra Las maravillas De su prodigio Pueblos todos Pueblos todos Aclama Porque Grande Son tus obras Tu poder Maravilloso Cielos y tierra Su nombre glorificar De mi todos Y celebra Y ven y todos Y celebra Las maravillas De su prodigio Pueblos todos Aclama Y ven y todos Y celebra Y ven y todos Y celebra Las maravillas De su prodigio Pueblos todos Aclama Porque Irán y El poder Son tus obras Son tus obras Maravilloso 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 Cielos y tierra Su nombre glorificar Y ven y todos Y ven y todos Y celebra Y ven y todos Y celebra Las maravillas Estas tus Y ven y todos Y ven y todos Y ven y todos Son tus obras, tu poder, maravilloso. Cielos y tierra, su nombre glorificar, porque irán tú de él. Son tus obras, tu poder, maravilloso. Cielos y tierra, su nombre glorificar, porque irán tú de él. Grande es el Señor, grande es el Señor, creador del universo. Canta y danza aquel que viene pronto de felicidad. El corazón nos llena, grande es el Señor. Grande es el Señor, creador del universo. Canta y danza aquel que viene pronto de felicidad. El corazón nos llena, grande es el Señor. Hosanna al Altísimo, Hosanna al Altísimo. Hosanna al Altísimo, grande es el Señor. ¡Oh, oh, oh! Hosana altísimo ¡Oh, oh, oh! Hosana altísimo ¡Oh, oh, oh! Hosana altísimo Grandes es el Señor Grandes es el Señor, creador del universo Canta y danza aquel que viene junto Por felicidad el corazón no llena Grande Señor, grande Señor, creador del universo Canta y danza aquel que viene pronto De felicidad el corazón nos llena Grande Señor, oh oh oh, oh oh, oh Hosana al altísimo, oh oh oh, oh oh ¡Huíselo! Oh oh oh, oh oh, oh oh, oh oh Hosana al altísimo Grande Señor, oh oh, oh oh ¡Lávalo! ¿Quién es el Rey? ¿Quién es el Rey? ¿Quién es el Rey de Israel? ¿Quién es el Rey? ¿Quién es el Rey? ¿Quién es el Rey de Israel? Jehová, el fuerte y poderoso Jehová, el fuerte en batalla Jehová, el fuerte y poderoso ¡Oh oh oh! Él es el Rey, él es el Rey, él es el Rey de Israel ¿Quién es el Rey? ¿Quién es el Rey? ¿Quién es el Rey? ¿Quién es el Rey de Israel? ¿Quién es el Rey? ¿Quién es el Rey? ¡Viva! ¡Eso es! Jehová, el fuerte y poderoso Jehová, el fuerte en batalla Jehová, el fuerte y poderoso Él es el Rey, él es el Rey, él es el Rey de Israel Lo que el Espíritu diga, eso se hará Lo que el Espíritu diga, eso se hará Porque aquí, aquí, aquí manda a Jehová Lo que el Espíritu diga, eso se hará Lo que el Espíritu diga, eso se hará Porque aquí, aquí, aquí manda a Jehová Porque aquí, aquí, aquí manda a Jehová Jesús descendía del monte, mucha gente lo seguía A la orilla del camino, un leproso lo esperaba Jesús descendía del monte, mucha gente lo seguía A la orilla del camino, un leproso lo esperaba Maestro, maestro, ten piedad de mí Señor, quítame esta lepra que yo confío en ti Maestro, maestro, ten piedad de mí Señor, quítame esta lepra que yo confío en ti Jesús descendía del monte, mucha gente lo seguía A la orilla del camino, un leproso lo esperaba Jesús descendía del monte, mucha gente lo seguía A la orilla del camino, un leproso lo esperaba Maestro, maestro, ten piedad de mí Señor, quítame esta lepra que yo confío en ti Maestro, maestro, dilo Que yo confío en ti Si tuviera fe como un grano de mostaza Eso lo dijo el Señor Si tuviera fe como un grano de mostaza Eso lo dijo el Señor Tú le dirías, esa montaña Muévase, muévase Muévase, muévase Tú le dirías, esa montaña Muévase, muévase Se moverán y se moverán Esa montaña se moverán Con un poquito de fe Con un poquito de fe Se moverán y se moverán Esa montaña se moverá, se moverá y se moverá, esa montaña se moverá Si tuviera fe como un grano de mostaza, eso lo dijo el Señor Si tuviera fe como un grano de mostaza, eso lo dijo el Señor Tú le dirías, esa montaña, muévase, muévase Tú le dirías, esa montaña, muévase, muévase Se moverá y se moverá, esa montaña se moverá, se moverá y se moverá Con un poquito de fe, esa montaña se moverá, se moverá y se moverá Esa montaña se moverá, se moverá y se moverá Se moverá y se moverá y se moverá, se moverá y se moverá Esa montaña se moverá, se moverá y se moverá Esa montaña se moverá Si has venido a este culto a la valer Porque la vida en medio de la alabanza Si has venido a este culto a la valer Porque la vida en medio de la alabanza No, 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 a la distancia no Acércate al altar que aquí es el Señor No, 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 a la distancia no Acércate al altar que aquí es el Señor Si has venido a este culto a la valer Si has venido a este culto a la valer Porque la vida en medio de la alabanza No, 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 a la distancia no Acércate al altar que aquí es el Señor No, 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 a la distancia no Acércate al altar que aquí es el Señor Cuando para un lejo irá el pueblo Yo va a desquío por el desierto Él iba delante de ellos Él iba delante de ellos De día y de noche, de noche, columna de fuego De día y de noche, yo iba con él De día y de noche, yo iba con él De día a nube, de noche, fuego De día a nube, de noche, fuego De día y de noche, yo iba con su pueblo de día y de noche llevaba con su pueblo alabarle el manito alabarle y se va tan fuerte y a su nombre quien vive hermano quien salve hermano Quien viene en mano y a su nombre Ahí está, ahí está, ahí está el poder de Dios Ahí está, lávalo Ahí está, ahí está, ahí está el poder de Dios Ahí está, ahí está, ahí está el poder de Dios Y a su nombre, y a su nombre, y a su nombre Y a su nombre, y a su nombre, y a su nombre Y esa perna que se va tan fuerte, y esa perna que se va tan fuerte, 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 fuerte Así, así, así se alaba Dios, así, así, así se alaba Dios Esa alabanza es para alabar a Dios Si tú me alabas también, sientes lo mismo que yo Esa alabanza es para alabar a Dios Si tú me alabas también, sientes lo mismo que yo Siento que el Espíritu Santo se está derramando en mi corazón Y que una nube del cielo está vislumbrando en la casa de Dios Estaban todos unánimes en luego de oración Estaban todos unánimes en luego de oración Y desde el cielo bajo el Espíritu Santo Desde el cielo bajo el Espíritu Santo Espíritu Santo lléname, lléname de tu amor Espíritu Santo lléname, lléname de tu amor Y a su nombre, y a su nombre, y a su nombre, y a su nombre Y a su nombre, y a su nombre, y a su nombre, y a su nombre Y a su nombre, 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 y La misma naturaleza guarda la gloria de Jehová. Un día de Pentecostés en un aposento alto. Un día de Pentecostés. ¡Alabá Dios! 120 recibieron poder, Espíritu Santo. 120 recibieron poder, Espíritu Santo. 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 Poder, poder, Espíritu Santo. Poder, poder. Poder, Espíritu Santo. Tengo ganas de salir saltando. Tengo ganas de salir brincando. Tengo ganas de salir corriendo. Tengo ganas de salir danzando. Y salta, y brinca, y danza para Jehová. Y salta, y brinca, y danza para Jehová. Remolignando, 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 remolignando. Remolignando, remolignando. Así se alabó Dios. ¡Vamos, métete en el fuego! ¡Ay, métete en el fuego! ¡Ay, métete en el fuego! Ay, métete en el pueblo, voy por aquí, voy por allá Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está Ahí está el poder de Dios Ahí te toca, ahí te chamán, ahí te toca el Espíritu Santo Ahí te toca, ahí te echas, ahí te echas al poder de Dios Dame fe, oh Señor, dame fe Dame fe, oh Señor, yo te lo pido Dame fe, oh Señor, dame fe Dame fe, oh Señor, yo te lo pido Porque hay cadenas que romper, las victorias que obtener Cada día, cada hora, dame fe Porque hay cadenas que romper, las victorias que obtener Cada día, cada hora, dame fe Toma el pandero y ven a danzar Toma el pandero y ven a gozar Y ven y subamos ante nuestro Dios Toma el pandero y ven a danzar Toma el pandero y ven a danzar Y toma el pandero y ven a gozar Y ven y subamos ante nuestro Dios Toma el pandero y ven a danzar Y alabaré, te exaltaré y te agradeceré Tu grande amor Jesús Cambiaste mi lamento en alabanza Sanaste mi herido corazón Te alabaré, te exaltaré y te agradeceré Tu grande amor Jesús Cambiaste mi lamento en alabanza Sanaste mi herido corazón Por eso grita, canta, 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 canta alegremente Su presencia, su presencia agida Grita, canta, 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 canta Tú que es mi amor Jesús, cambiaste mi lamento en alabanza, sanaste mi herido corazón, te alabaré, te exaltaré y te agradeceré. Tú que es mi amor Jesús, cambiaste mi lamento en alabanza, sanaste mi herido corazón, por eso mi hijita canta, danza alegremente su presencia. Gira, salta dando vueltas para Cristo, vive, vive para siempre, saldré. Gira, canta, danza alegremente su presencia, gira, salta dando vueltas para Cristo, vive, vive para siempre, saldré y te alabaré, te exaltaré y te agradeceré. Tú que es mi amor Jesús, cambiaste mi lamento en alabanza, sanaste mi herido corazón, aquí se siente la presencia de Dios. Aquí se siente la presencia de Dios, es el fuego del Espíritu Santo, es el fuego del Espíritu Santo. Yo siento el gozo, yo siento la paz, siento el amor que Dios me da, yo siento el gozo, yo siento la paz, siento el amor que Dios me da. Aquí se siente la presencia de Dios, es el fuego del Espíritu Santo, es el fuego del Espíritu Santo. Yo siento el gozo, yo siento el gozo, yo siento la paz, siento el amor que Dios me da. Y es tu nombre, 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 y es tu nombre. ¡Suscríbete al canal!